Oh, 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 oh La noche me fui con los pilares, me fui con el descontrol ¡Voy a seguir, se fue un café! ¡Veniendo a la noche a los cabros! Y sin querer tragué el mes y me puse en el pared La vida es la ciencia, no pasa nada, yo creo que no, 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 no. Dale, deja, dale, cerrón de la ventana, se pierde, dale, dale una boteza de soda grande, la mano en 512, dale, dale, dale. Oh, 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 oh. Al no que me fui con los pibes me pintó el descontrol. ¡Qué color! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Gracias.